¿Qué dice Juan Carlos? ¿Qué tal amigos? Soy Juan Carlos Ricardo, gracias por entrar en mi canal. Me han pedido mucho que haga un video hablando sobre la novela que le hizo el canal Caracol a la familia Morales llamada La Dinastía Morales, que habla sobre las vidas de Miguel Morales, los hermanos Khaled, Kaner y Keiner. Ahí recreé mi personaje como acordeonero de Khaled. De hecho yo hice mi personaje pues la productora llegó a la conclusión que yo no me veía tan distinto cuando tenía 20 años. ¿Será que sí? Digamos que la productora tenía razón. Pues, hablemos del primer capítulo. Empieza en un concierto en vivo en la ciudad de Cartagena, Khaled y yo cantando Vivo en el Limbo, la canción que nos catapultó en el éxito. Luego vemos a Juli, el gran amor de Khaled, en la novela, buscando a Khaled, después se tropieza con el papá, tiene un enfrentamiento y finalmente Juli puede ver a Khaled. Y Khaled se va de viaje a la ciudad de Bayou para encontrarse con su papá, ya que Khaled le está dirigiendo su producción musical. ¿Qué hay de cierto y qué no en este primer capítulo? Primero, Juli. ¿Quién es Juli? Juli es Jenny Osorio, un gran amor de Khaled. Más adelante van a ver que Juli es vecina de Khaled en la novela. Eso también es cierto. Khaled vivía inmediatamente al lado de la casa de Jenny en el barrio Los Cortijos en Valle de Upar. Eso de que el papá no gustaba mucho de Khaled también tiene algo de cierto. Pues no es que no gustaba de Khaled, sino que no estaba de acuerdo con la relación de Jenny con Khaled. Otro dato, Khaled no sale inmediatamente después de tocar de viaje hacia Valle de Upar. Eso confunde mucho a la gente. Eso enseguida crea muchas hipótesis que Khaled iba tomado, que Khaled estaba trasnochado, que qué irresponsabilidad. No. Khaled estaba descansado, Khaled no salió después de tocar porque el accidente fue un martes. Khaled estaba en la ciudad de Montería, no estaba de toque. El accidente fue en el día, a las 3 de la tarde, y Khaled no estaba tomando. El problema de Khaled fue el exceso de velocidad y el mal estado de la carretera. Pues él toma un hueco, la carretera estaba lluviosa, Khaled no ve el hueco, y ahí enseguida lo espera una alcantarilla, lastimosamente. Sale del carro teniendo un fuerte impacto, causándole un trauma cráneo encefálico a Khaled. Otro dato, Khaled sí le estaba haciendo la producción musical a Miguel Morales. Se la dejó prácticamente en un 70% realizada. El último concierto de Khaled fue en Bogotá, en ese concierto tan recortado de la mega. Esta es nuestra tierra. Compañero, esto que dice. El último concierto fue en la ciudad de Bogotá, no en Cartagena. Y ese no fue el último concierto. De hecho, de ahí nosotros en Campín nos fuimos al Club de Polo, donde Khaled y yo teníamos una fiesta privada. Y ese fue nuestro último concierto. En la novela muestran a Khaled como si se hubiera despedido de Khaled. Eso sí tiene algo de cierto, porque a mí me cuenta Jenny Osorio que se pudo ver con Khaled el domingo, dos días antes de su accidente. Otra cosa que dicen ahí que sale de Khaled con una prueba de embarazo y supuestamente Khaled nunca se entera porque se accidenta y ahí muere. Eso es falso. Jenny nunca estuvo embarazada de Khaled, nunca tuvo un hijo de Khaled como lo hacen ver en la novela. Khaled tuvo dos hijos. La primera, a los 15 años, Catrinal Yed Morales con Ivón Armenta, su novia de Bayú Bar en esa época. Y el segundo hijo de Khaled es Samuel Miguel Morales. Se llama Samuel Miguel en honor a su gran amigo Samuel Sazá Ramírez. Khaled nació unos meses antes de que Khaled muriera y es hijo de María del Pilar. O seguramente esto de que está embarazada Juli, que Khaled murió y no se enteró, esto es pura ficción para volver más atractiva la novela. Y el último dato ya para terminar este video, para no hacerlo tan largo, es un relato que cuenta la señora Nevis que lo incluyeron en este primer capítulo. Cuando Nevis está haciendo sus labores en el hogar y se cae un cuadro de Khaled. Esto lo cuenta la señora Nevis, pero lo cuenta de la siguiente manera. Ella un día se quedó viendo detenidamente una foto, no de Khaled solo, sino de Kaner, Keiner y Khaled, los tres hermanos abrazados. Una foto que ellos tienen en su casa, un retrato grande. Y se queda detenidamente viendo a Khaled pensando que algo malo le iba a pasar a su hijo. Es un relato que cuenta la señora Nevis muy sentido. En el viaje, Khaled se encuentra con la muerte, entristeciendo a todos los seguidores y al público en general. Luego de esto, hacen un flashback en el tiempo y cuentan la historia de Miguel Morales desde sus inicios. Yo vuelvo a aparecer en la novela cuando Khaled decide ser cantante profesional. Listo, llegamos al final de este video hablando sobre la novela La Dinastía Morales. Espero que les haya gustado. Tengo que decirles que tengo muchos sentimientos encontrados porque no es fácil para mí volver a revivir estos momentos tan tristes como el velorio de Khaled, el accidente. El velorio se grabó en la plaza de Alfonso López, así como realmente fue el velorio de Khaled. Así que no fueron momentos fáciles para mí, pero también momentos reconfortantes como volver a tocar las canciones. Esta vez al lado de Jerónimo Cantillo, un actor que representó muy bien a Khaled. Fue una experiencia muy chévere hacer de mí mismo en esta novela. Los invito a que la vean por el canal Caracol Internacional. Yo me la seguiré viendo y cuando vea una escena que yo conozca la historia o que sepa que realmente pasó o no pasó aquí por mi canal de YouTube, se los estaré contando. Si no te has suscrito, te invito a que te suscribas. Si no me has seguido en mis redes sociales, te invito también a que me sigas en mis redes para estar más en contacto. Te mando un abrazo y chau chau.